Música Y bueno, que pasa chicos, muy buenas a todos Aquí estamos con otro juego de terror Estamos con Dungeon Nightmare Que me lo recomendó Santiago, el más ricolino El más delicioso Bueno, ya dejamos los chistes de lado, hostia Bueno, me lo recomendó Santiago en el video que traje yo De I Am Skaret Y pues bueno, ya verás que estoy muy contento De aquí traer otro juego de terror para este mes de octubre Y bueno, estamos con este que la verdad no lo conocía No lo había jugado Se llama Dungeon Nightmare, y oye, pues tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta y aquí grabando Como tiene que ser un juego de terror Aquí un poco oscuras ya Bueno, siempre y cuando se me alcanza a ver Tampoco si no, no tiene sentido poner webcam Pero bueno, ahí con un poco menos de luminosidad Como tiene que ser Y pues bueno, oye, pues tiene muy buena pinta este juego No era muy pesado, así que pues eso Dije, pues vale, lo voy a descargar y ya Y vamos a ver que tal A ver, vamos a presionar espacio Y pues bueno, vamos a ver Que aventuras nos disparan aquí en este juego Y pues bueno, vamos a Empezar Noche 1 Vale, ok Vamos a ver Que nos espera aquí Em... Ok, ok, ok ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué? Vale, me van saliendo mensajes A medida me voy moviendo Y por lo que puedo ver A ver, con la C Ah, ok Enciende un cerillo Vale Y con la M puedo mirar el mapa A ver Vamos a ver Ah, amigo Oye, pues está bastante grande esto Miren cuántas habitaciones Mima A ver ¿Puedo interactuar o hacer algo con esto? Oye, parece que no ¿Qué? ¿Y para qué recoges? ¿Qué recogió ahí? ¿Una tabla? ¿O qué cojones recogió? Que no lo sé Pero recoge Yo no estoy presionando nada Me acerco y simplemente ya recoge Y ya está, ¿no? Y ya está A ver, vamos a ver Con la C ya no puedo interactuar No puedo hacer nada Ok, parece que no Oye, pues la habitación está muy buena, ¿eh? Y el sonido ahí De fondo Oye, pues tiene una muy buena ambientación esto, ¿eh? La verdad, oye Mierda Joder, tío ¿Pero qué cojones ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Vale Vamos a abrir esto Aunque esto me recuerda al Yandere Simulator, ¿no? Venga, que no me haya salido un bicho por ahí Yo me alejo, tío Venga, no No, parece que ahí no hay nada Me recuerda al Yandere Simulator Para interactuar con algo Que se carga una ruedita Y ya se me gastó el cerillo, tío Ya no tengo más Hombre, vale Creo que lo gasté muy rápido Hostia Joder Es que tengo aquí Los cascos a tope, ¿eh? Los tengo un poco altos Y bueno Me estoy poniendo en ambiente, ¿no? Con el juego Uf, está súper oscuro Vamos a mirar un poquito el mapa Vale, me estoy yendo por allá Ah, ok Un momento No me puedo mover mientras Pongo el mapa No, 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 no No puedo Ok, quería hacer la trambólica Pero no, hombre Pues no, no se puede Porque si no Vale, recoge ahí un vaso No sé qué cojones Si era un vaso, creo Aquí hay otro Si, son vasos ¿Y esto qué es? Un lingote de oro, ¿vale? Pero, y bueno ¿Qué hago con todo? Ok, ya tengo cerillos otra vez Ah, bueno Pues muy bien A ver, puedo abrir Ok, sí, sí Puedo interactuar con esto Vale, ahí se queda la manito Oye, pues me está gustando el juego, ¿eh? Y no hay nada, tío Ay, tengo miedo de darme vuelta Ok, no, no pasó nada Hostia Aquí me puede salir un screamer Y esto se puede poner feo, ¿eh? Pues oye Me está gustando bastante El juego La ambientación muy buena Un cadáver Uy Uf ¿Dónde estaré, tío? Estoy en una especie de Bueno, calabozo, ¿no? Como le indica el nombre Del juego Dungeon Nightmare se llama Así que bueno Estoy en un calabozo, ¿no? Así que bueno Para que hago esas preguntas No tan obvias Pero bueno A ver Vamos a explorar un poco Este cerillo Como que no alumbra mucho, ¿no? Me parece que está encendido todavía Pero Oye, pues no está alumbrando Casi nada, tío Poco y nada, ¿eh? Pero bueno Y con el B Vale, ya lo quito Ok, bueno Hombre, tampoco es mucha diferencia, ¿no? De tener o no tener Bueno, me quedan lugares No, espera No, estoy siguiendo de largo, ¿no? Lo que quiero hacer yo Es Vale, por ahí Por acá Ok, vale, muy bien Quiero revisar todas las habitaciones No sé si sea necesario Pero oye Pues nunca he jugado esto Así que No sé No sé Lo que haya que hacer En cada habitación, ¿verdad? Y ¿Qué era eso? Ok, no, no sé Simplemente son Ah, vale Son como manchas, ¿no? Que van apareciendo así Por el aire Aquí va a salir algún screamer O algo Esto Esto no puede seguir así, ¿no? Y claro Esto conecta Pero A ver Ok, el sonido se apagó Se escuchan moscas Joder Venga ya, hombre ¿Cómo me voy a defender? ¡No! ¡Qué joder, tío! ¡Vámonos! Pero Pero, 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 pero ¡Pero, joder! ¡Corre! ¡No tengo nada, tío! ¡No tengo nada! Es que no puedo Ni usar los puños El El Joder Hostia ¿Pero a dónde estoy yendo, tío? ¡Venga, hombre! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver, pero Me estoy perdiendo mucho En estos calabozos, tío No sé ni dónde hay que ir Y me está siguiendo Pero, ¿hasta dónde me va a seguir, tío? O después se va O no sé O sea, me pregunto Si te sigues por un rato O después ya se va Y eso, ¿no? O sea Si te, si te persigues siempre O después se va Después de un rato No lo sé Es la duda que tengo ¡Guau! El sonido de fondo Acojonante, ¿eh? Porque se está, se está apagando un poco el sonido Me estará alejando del Tío ese, o O era una tía, ¿no? No sé, la verdad Pero era un Un zombie Ahí Joder, tío Me pareció que venía alguien por detrás Venga Vamos a abrir acá Ok, vale Ay, no, 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 tío Uy, Dios Oye, pues está acojonante el juego, ¿eh? Vale, pero Recojo un montón de cosas Pero como que Oye, ¿para qué sirven, no? Tantas cosas O lingotes de oro Y eso, ¿para qué sirve? ¿Qué es? ¿Score, simplemente? Así como un Wolfenstein ¡No! ¡Híjole tu madre! ¡Qué pedo! A ver ¿Puedes dejarse ruido tú? Pinche tubería Pero, ¿qué pedo? Ahí vamos a hacer el cerillo Ah, bueno, me encanta lo que alumbra Bueno, es un cerillo ¿Qué tanto puede alumbra un cerillo, tío? Eh, ¿qué pedo? Ah, cabrón, no se mueve Ah, hijo de tu madre Pensé que se mueve Ah, pero no hay nada por ahí No, me tengo que salir Esto es un callejón sin salida Me tengo que salir de aquí A no ser que Un momento, un momento Quiero nada más quitarme la duda No habrá nada en estos No, no creo que haya nada Aquí hay un esqueleto Que se oye Se oyó como un golpe ahí Fuerte de fondo Ay, joder, tío Santiago Hostia, me quiere ver aquí Aconjonado, ¿no? El señor Ricolino Hostia, nada Que es un chiste, eh Hostia, tío Que le dices eso a sus amigos Eh, bueno Vamos por acá Tengo que andar guiándome Con el mapa mucho Porque esto pierde bastante, hombre Eh, joder, tío Ay, cabrón Abre Uy, tío Es que no tengo nada Para defenderme Simplemente tengo que escapar Y ya está Creo que me voy a defender Si no Vale Pero el cerillo Aparece como que está encendido Ahí arriba Pero, hombre Ya no está Alumbrando nada Ok, vale Como que tarda mucho En apagarse ahí La lucecita amarilla, ¿no? Ahí arriba A ver Bueno Vamos a encender otro Ok, aquí Ya no hay camino Vale Bueno, vamos a investigar Todas las áreas Un ingoto de oro Pero ¿Y para qué? ¿Y para qué yo quiero eso? Hostia Ok, llevamos ocho minutos Ya aquí acojonado Bueno, vamos a tomarlos Ya que estamos Pasamos por estos calabozos El ambiente es tremendo El sonido que emite esto de fondo Ah, ok Por allá Sí, por allá Vale, vale, vale Me tengo que guiar bastante aquí por el mapa Menos mal que tenemos una opción de mapa Si no, esto estaría la hostia Esto sería más Te perderías más aquí que Que en Wolfstein, ¿no? En Wolfstein no hay opción de mapa Y hostia pierde, ¿no? Un poco Hostia, bueno No sé qué tiene que ver Wolfstein con esto Hombre Así que no sé por qué meto a Wolfstein, ¿no? A ver Bueno En todo caso La relación que tendría Es que son muchos pasillos Y más, ¿no? Así con el techo no muy alto Oye, pues eso sí se Asemejaría un poquito a Wolfstein, ¿no? Pero Hombre, no es el caso Estoy jugando Un juego de terror No tiene nada que ver Eso sí con Wolfstein Wolfstein no es un juego de terror Así que bueno A ver qué tenemos por acá Otro cofre O baúl O Chingadera que sea A ver Bueno, baúl mejor dicho, ¿no? A ver A ver A ver que sea También Ahí le dicen como quieren Joder, tío Ay, Dios Y ese no tenía nada encima Ah, joder Uff Qué Sustos Tan cabrones, ¿eh? Bueno Ya vamos recorriendo bastante el mapa Y Pues bueno Yo creo que recorremos ya este mapa Y ya Bueno, no sé cuánto tiempo iremos Cuando Recorra todo el mapa Pero no creo que sea tan poquito, ¿eh? Cuando hayamos recorrido todo el mapa Yo creo que ya vamos a ir un buen de tiempo Y no me tengo que girar así Tranquilo, hermano No, por ahí ya vine Qué bueno que me marca el recorrido Eso, la verdad que Está muy bien Que te marque el recorrido en el mapa Así no te pierdes Y no, aquí Pues es una habitación sin salida Pero a ver si no hay nada No, hombre, no hay nada No hay nada Así que bueno Oye, pues me está gustando grabar esto Si me veo masoquista decir eso, ¿no? Hay unos screamer ahí Que Que están cabrones Pero, oye Pues me está gustando, ¿eh? Gracias, Santiago Por tu recomendación Oye, pues está bien el juego Ay, no Se puso todo en silencio No se puede hacer save Ni nada, al parecer, ¿no? A ver F2 No, lo clásico, ¿no? El F2 Pero no Al parecer no hay No se puede hacer save Ni nada A ver ¿Y qué tal es Presión escape? No, no aparece ni menú Ni nada Ok Tengo un poco de miedo De presionar escape Porque a veces hay juegos Que presionas escape Y ya se te sale directamente Por eso lo Presioné ahí Con un poquito de miedo Que fue eso No, es que sí Hay muchos juegos Que presionas escape Y se te quitan Por eso Por eso tenía un poco de miedo Ah God Ah, ok No, es simplemente una ilusión No es que En serio vea a alguien ahí No, esto me devuelve Así que vamos para allá Tengo que ir por donde estaba El zombie ese O la zombie O O lo que sea A ver Ay, tío Hijo de tu madre Me estaba Ay, cabrón Es que no puedo Sacar en ningún momento Las manos del teclado Porque esto se pone cabrón A ver, a ver, a ver A ver Recogemos los vasos Recogemos sin mano los vasos Hostia Hombre, pues Pues No, no voy a decir Que eso sea un error Ni nada No, hombre Pues está bien Aparte No es lo fundamental Del juego Hombre Que sería detalle menor No, eso Así que Para qué nos preocupamos Que tome ahí Una ¿Qué era eso? ¿Una tabla? O algo así No lo sé Pero bueno A ver, vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ok Otro cofre ¿Qué se oye? Son pasos Pero son mis pasos ¿O qué pedo? Ok Ya tenemos seis cerillos Ya ni le prestaba atención Yo a los cerillos Pero para lo que alumbra Hombre Como que No sé No le presto mucha atención ¿No? Pero me está acojonando esto Ok Aquí tenemos una Secuencia de Calabozos sin salida Vale Este no tiene puerta A ver Visitamos aquí Un barril Oye Pues esto también me recuerda A Wolfenstein Tío Barriles Y demás Y aquí Pasillos Hostia Pues me recuerda un poco A Wolfenstein ¿Qué le puedo decir? ¿No? A ver Pero ya sé que No tiene nada que ver Uy Hola campeón ¿Qué haces ahí En la esquina? Ya sé que no Hombre Ocupa aquí un poco ¿No? Espacio del pasillo Aquí la puerta Hostia Una puerta muy Muy ancha ¿No? Bueno Ya sé que no tiene nada que ver Wolfenstein Con Uy Un campeón ahí Un esqueleto Con este juego Con terror No tiene nada que ver ¿No? O sea Hombre Que va a tener que ver Wolfenstein con terror Pero Simplemente lo asocio Por eso Los pasillos Los barriles Y el ¡El techo bajo! ¡Hijo! ¡Ay! Cabrón Con esos screamers ¿Cómo vamos? A ver Uy No Aquí tengo pasillos Mejor dicho Calabozos Que no tienen salida Bueno Más bien un calabozo Eso sería como la entrada Y aquí está el calabozo Donde está cerrado Uy Unos estantes ¡Ay, ay, ay! Esto me está Andando bastante Ok, me pareció ver algo No, no, no Estoy alucinando cosas Encima hay una especie De niebla Y eso también Como que lo hace Más acojonante ¿No? Vamos a encender un cerillo Nada más para hacer chiste Porque tampoco ayudan tanto ¿No? Ok, vamos a seguir Y vamos a visitar Esos últimos sectores De este pasillo Bastante extenso Tengo miedo Que me salga otra vez Ese screamer Del zombie O la zombie Corriendo Porque como es un pasillo Bastante largo Uy Uy, uy, uy Joder Joder, tío Oye, pues es puro terror psicológico ¿Qué? ¿De dónde habrá que ir? ¿No? ¿Se podrá... ¿Tendrá salida esto? ¿O qué? ¿O simplemente No sé Recorro ya todas las habitaciones Y ya después Corto el gameplay O no sé, hombre ¿Tendrá salida esto? A ver Ya, ese cerillo Se estaba apagando Así que vamos a poner Otro nuevo Y bueno Los usamos Simplemente Algo Iluminan Pero Un poquito ¿No? Bueno A ver Ya Eso está visitado Caminó Bastante lento También Este tío Como que Le pesan las piernas Para caminar ¿No? Uy Joder, tío Esas tuberías Podrían repararlas ¿No? Bueno ¿Quién va a reparar aquí En este... En estos calabozos Aquí ¿Quién se va a tener A venir? Solamente yo Sí, lo sé Eh ¡Oh! Ok Se me hace que aquí Ya puede ser Algo que Que indique la salida No sé Se me hace Se me hace Que ahí donde está iluminado No sé Que sea Es un libro O que No sé Pero primero Quiero investigar Los otros calabozos A ver Espero que no se pongan Muy mamones Y pongan enemigos O bueno Lo que me salió hace rato Que me perseguía Si me quedaba ahí Yo creo que me hubiera matado Es que no tengo Es que no tengo nada Para defenderme También Eso me pone muy nervioso No tengo nada Para defenderme No sé cuál sea mi HP ¡Oh! ¡Qué mierda, tío! ¡No! ¡No! ¡Hijoder, tío! ¡Otra vez! ¡Corre! 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 ¡Hijoder! ¡Fuck! Oh, Dios Vamos a tener que perderla Vamos a tener que ir No sé Por acá Ya de paso Podemos investigar Otras habitaciones ¿Dónde me estoy yendo? No, por aquí No quería venir Pero bueno ¿Dónde está? ¡Ay, Dios, tío! Qué nervioso Que me pongan Que me persigan Sobre todo Un zombie de esos O No sé A ver No sé si era una mujer O un hombre Pero me da igual, hombre Me quiere Reventar Y eso Lo único importante Digamos Como para escapar de él Ya, con ese argumento Pues ya me escapo Hostia No me voy a quedar ahí Quién sabe lo que me haga A ver Ok, se está alejando un poco el sonido Vale Joder, tío Qué cuadro tan acojonante Ok, vale Investigamos ya de paso por acá En lo que nos escapamos ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡No! Tío, ¿qué dices? ¿Dónde me metí? ¿Qué pedo? Ay, chaval No sé por qué La pantalla se puso Como un poco roja Creo que me hicieron daño O no sé O simplemente se alarmó Este cabrón Pero Oye Pues eso Me dio un poco De mal rollo No vaya a ser Que me maten A ver Vamos a ver ¿Qué nos queda Por revisar? Oye Pues ya no nos queda mucho ¿Eh? Vale Vamos 17 minutos ya de gameplay Y bueno A ver Ya nos queda mucho para revisar Supongo Que el lugar que tengo que ir Es donde estaba ahí iluminado Creo No sé No sé Pero me da como que eso Podría ser el final ¿No? De... ¡Tío! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo estás? ¡Cabrón! ¡Aléjate! ¿Qué pedo? ¡Ay, Dios, tío! Vamos a encender otro cerillo Uno que esté ya completo Ah, ok Como quiera me puedo ir por el otro lado No, por aquí, imbécil A ver Vale Y investigamos por el otro lado Es que ya me dio mala espina Ese maldito esqueleto ¿Y qué es eso? ¿Una botella de qué? ¿Un analgésico? No sé qué sea eso Una botella de... ¿Puede ser una medicina? O no sé ¿Qué importa? A ver Uy Ya sabía que las tuberías Podían hacer ahí su... Su aparición Su presencia O sea Podían ahí... A ver Vamos a ver Por acá Ok Pues bueno Yo solamente por hacer el chiste de... De... De investigar todas las habitaciones Pero Supongo que ya me podría ir, ¿no? O bueno Disque ir No sé si la verdad me vaya A ver Apagamos ese Ya Ponemos uno nuevo Y bueno Lo único que me quedaría Amigo Me faltó Joder Me faltó un poco Revisar por allá atrás Pero bueno A ver Creo que ya A ver Vamos a ver Podría irme ya Por donde Había dejado ¿No? Ya para... Vamos a ver Si ahí es la salida Pues ya Vamos a terminarlo Y ya está ¿No? Si es que la salida No sé por qué Me da que pueda ser la salida Pero vamos a ver Vamos a... A confirmarlo Si es verdad o no Pero bueno A ver Vamos para allá Ok Vamos Vamos Vale Vamos bien Vamos bien Por acá Joder Tío Me faltó ahí Alguna zona a revisar Pero no hay nada En los calabozos Así que ¿Para qué voy a revisar? Tío Más de lo mismo Ya Creo que ya Incluso perdí tiempo Haciendo esto Haciendo estas vueltas Pero bueno Ahí salieron unos screamers Y tuvo un poco de emoción La cosa ¿Qué pedo? ¿Qué se oye? A ver Joder Tío A ver ¿Y qué onda con esto? A ver Primero que nada A ver Si le estoy dando muchas vueltas Al tema Y no me voy O lo que sea A ver Ah Pero tenemos un cofre aquí Eh O baúl Eh Lo que sea Hombre Venga A ver Y un barril Que no podemos interactuar con él Pero Ajá A ver A ver Tu librito Si era un libro Al final Encuentra la salida Ah Bueno Pero ¿Qué? Pero 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 ¿Dónde estará la salida ahora? Tío ¿Qué me estás contando? ¿Ahora qué? Ah Ok Tenía que recoger eso Y ahora irme ¿Pero por dónde? Es que no me marcan el mapa Donde está la salida Ay Tengo que buscarla así Revisando en todos lados ¿En serio? No me lo puedo creer tío Bueno Vamos a ver entonces Dónde puede estar La dichosa salida Ahí tío Ya no tengo cerillos Pero no me preocupan mucho La verdad Con lo que ayudan Hombre Creo que me va a preocupar ¿No? Pero bueno Veros Híjole No Corre 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 Joder tío Ay dios tío Joder Esto es chungo ¿Eh? Ay dios mío Pero por dónde voy A ver Por acá No vine Pero Me pregunto si la salida Estará en alguno de los Lugares que todavía no visité O estará Habrá aparecido En alguno de los lugares Que ya visité ¿Por dónde? Espérate ¿Por dónde me estoy metiendo? No Por ahí no entré ¿Verdad? Espérate Tengo miedo Que me alcance Ahí El zombie Ok Ya lo perdí Ya lo perdí Se está yendo Ah ok Esto debe ser la salida Será la salida esto Vamos Creo que lo terminamos Holy shit 21 minutos ya Ok Sobrevivimos Hasta la primera noche Madre mía Tío Qué bueno que está Pero oye Pues yo creo que lo voy a dejar Hasta aquí El video Y pues bueno Hemos sobrevivido ya El primer nivel Ok Oye pues está bien el porcentaje Para hacer la primera vez que lo juego Oye pues no No está mal 88% ahí en total Oye pues muy bien Pero pues bueno chicos Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí La verdad Oye pues me gustó mucho el juego Me gustó mucho Segunda noche Ah ok Esto como Fainaya Freddy O qué Tengo que ir Sobrevivir noches O bueno Algo así Oye pues tengo que pasar aquí Las noches Bueno no tiene nada que ver Con Fainaya Freddy Nada más que sea el rollo terror Pero nada más Hombre Otra cosa no se le parece Solamente el rollo terror Pero nada más Pero pues bueno chicos Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Bueno lo voy a dejar ahí A criterio de ustedes Si ustedes quieren que haga Una segunda parte de este juego Oye pues estaría bien Pero bueno ya ustedes pueden opinar Si quieren una segunda parte De este juego Pongan en los comentarios Así que bueno Si podría ser una segunda parte Pero ahí lo dejo a ustedes También que Que opinen En los comentarios Aquí Hostia Me gustaría que grabes una segunda parte Y demás Oye pues Lo pueden dejar ahí En los comentarios Así que bueno Muchísimas gracias por ver Está bueno el juego Está bueno Me gustó Así que bueno Le dejo el link de descarga También No es pesado el juego La verdad No es muy pesado Creo que 130 y algo de mega Ahí pesaba Por ahí 136 creo Si no me acordé mal Así que bueno No es muy pesado Bueno chicos Recuerde Si No estás suscrito al canal Y te gustó este video Te recomiendo que te suscribas Así que pues bueno Muchísimas gracias por ver Si queda una segunda parte Lo pueden poner en los comentarios Y demás Y bueno Ya voy a ver ahí Si le grabo entonces La secuela A este video Ahí hago una segunda parte Y demás Y bueno Muchas gracias Hasta otra Nos vemos en el siguiente Video cuídense Adiós Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!